TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT TURN DOWN FOR WHAT Hola, buenas noches mi gente, como están? Bienvenidos a un nuevo programa de Quemando la Red Un programa, como siempre, del básquet local y básquet provincial Con noticias de los dos clubes de la ciudad, noticias de básquet formativo Hoy tenemos de todo Una semana cargadita porque ya comenzaron las clases después de este corto verano Positivo, ya los chicos comenzaron las clases, así que tenemos tiempo para todo Nos metemos en el básquet Y el invitado de esta noche, ¿quién es? Gonzalo Chaquet Uno de los jugadores fundamentales del verde de la ciudad, del equipo de la armonía Bueno, estamos con Gonzalo Chaquet esta noche Qué lujo esta noche, Gonzalo, gracias por estar acá con nosotros No, gracias por la invitación Bueno, gran fin de semana tuvieron Sí, la verdad que sí Se nos dieron dos resultados Que fuimos a buscar Tanto el de local como el visitante Seguimos dependiendo de nosotros para no estarse uno y sabíamos que eran fundamentales esos dos partidos Estos dos partidos fueron claves porque en el primero no estuvo Pablo Sosa Y en el segundo sí estuvo, pero en el primero, que fue que ganaron un partido difícil No estuvo Pablo, ¿se sintió la falta de Pablo? En realidad, digamos, se siente, sí, porque es un jugador importante Pero es algo que ya el equipo sabe Que por ahí no, hay veces que no contamos con Pablo Y tenemos que sufrirlo de otra forma El equipo se potenció Sí, se potenció Y por ejemplo, ayúdame el pivote de recambio Que no suele anotar Anotó creo que 15 puntos, sí Sí 15 puntos esta noche Sí, sí, por eso te digo El equipo está preparado para no contarlo con Pablo Porque sabemos las circunstancias con las que él se encuentra Y estamos preparados para eso Sin duda es un jugador sumamente importante para nosotros Pero ya te digo, la cabeza, ya sabíamos que el vio no iba a estar Entonces toda la semana estuvimos preparándonos para eso Ahora, se te ve muy sólido en esta temporada Con mucha confianza Hay partidos que vienes de errar Muchas veces los jugadores cuando erran los tres pelotas seguidas Se caen Sin duda tú sigues tomando tiros Y resurges y vuelves a tu nivel Sí, la verdad que esta temporada me siento muy bien Más que nada físicamente Que por ahí la anterior me costó muchísimo en cuanto a lo físico Me siento muy bien Y lo que me da esa tranquilidad de por ahí, como decís vos De errar y seguir tirando Es, digamos, el apoyo que tengo Tanto del cuerpo técnico como del compañero Claro En estos dos partidos se ganaron Anteriormente fue el del clásico Anteriormente se habíamos quedado libre Sí, y el otro fue el del clásico y después perdieron Exactamente Les hizo daño la victoria del clásico ¿Es como cuando ganas Te relajas, te relajas O fue un partido que se perdió bien? No, la verdad que Digamos, perdimos contra BH en Gualeguay Y fue un partido que no hicimos mal las cosas Más allá que el resultado Yo creo que fue bastante mentiroso Porque No fue tan malo el juego nuestro Fue excepcional lo que hizo BH En el primer tiempo nos habían metido 14 de 20 en triple Y Sí, una posentaje muy alta Sí, es algo muy difícil contrarrestar eso Y ya después del segundo tiempo se nos hizo muy difícil dar la vuelta Ahora, ustedes como equipo que mantuvieron la base De la temporada pasada Supuestamente la idea sería mejorar la temporada pasada Pero Contrariamente Vemos que San José ya quedó fuera De la C1, ¿sería? Fuera de competencia directamente Porque tampoco estaría en C2 Fuera de competencia Eso es lo que dice Fuera de competencia Y ustedes tienen la chance de meterse en la C1 Sí Están viendo, están cerca Sí, más allá de lo que le pasó a San José Que la verdad Para mí Digamos Yo hubiese querido que San José entre Fue una sorpresa Un equipo armado Con jugadores que vienen de afuera Jugadores que son Bueno, no sé si decirle Este Semiprofesionales Este Un equipo armado Para Para obtener buenos resultados Sí, ya te digo De mi parte La verdad que Digamos Me dolió un poco Que San José quede afuera Porque tuve Pasé por el club La verdad que Me trataron muy bien Y tengo cierto afecto Hacia ellos Y me dolió mucho Pero ya te digo Hoy por hoy Yo estoy en la armonía Mi cabeza está acá Nosotros sabemos Como venimos haciendo las cosas Yo creo que estamos Estamos trabajando muy bien En todos sentidos Dentro y fuera de la cancha Los jugadores Dirigentes Está haciendo un muy buen trabajo En el club Y esto Que está pasando En la casualidad No, se ve muy bien Se ve muy Se ve muy sólidos Se ve que hay compañerismo Se nota Es así como Lo que se ve de afuera Es así Que compañerismo Ya pasa en la pelota Sólido Se apoyan entre ustedes Sí, yo creo que Es un verdadero equipo Porque En los momentos Quizá en esta segunda fase Por ahí hicimos más el click De los momentos difíciles Tratar de estar más unidos Hemos tenido a lo largo De la temporada Nuestros roces Por eso digo que Es un verdadero equipo Porque hemos tenido roces Y hemos salido adelante Lo hemos superado Y por ahí En la segunda fase Encontramos la unión Que estábamos necesitando Sí, han tenido Con bajas Que hay partidos Donde por ejemplo Pablo Sosa no está Por cuestiones de trabajo Y también se le lesionó El base El onfat Que estuvo fuera de la cancha Es decir Que algunos Algunos baches han tenido Y sin embargo han podido Sobreflotar la situación Sí Sí, eso es algo que Bueno, lo de Pablo Ya lo sabíamos de antemano Que ya nos pasó Lo mismo la temporada pasada Y es algo que El equipo estaba preparado Por ahí con lo que pasó Con Gonzalo Pero ya te digo Un tema de la unión De saber que ya no tenés Un compañero Por un par de semanas Y que tenés que De alguna forma u otra Suplir esa ausencia Yo creo que Cada cual Dentro del plantel Encontró su rol Y supo hacer lo necesario Para llegar a este momento Haciendo una autocrítica Porque eres un jugador Que eres muy útil Para el equipo Porque tomas rebotes Puedes jugar desde afuera Tomas buenos tiros Tomas tiros de tres puntos Corres la cancha Eres un poco como el líder Dentro del equipo Pero puede ser que A veces se te salga Un poco la cadena Autocrítica Si Si es algo que No solo de ahora Sino que De lo que me conocen Saben que de chico Ajá Por ahí Un poco temperamental Pero Tu dices Bueno Eres decirte Bueno Te has preguntado Tú me decís Bueno Hoy No se me va a salir Hoy No vas a que Me provoque Que me saque del partido Eres de plantearte Antes del partido O que fluya Todos los partidos No Tranquilo Y tranquilo Y llega un momento Que salta la térmica Pero si La idea es Tratar de estar tranquilo Pero llega un momento Que Imposible No puedo No lo puedo controlar Pero bueno Bueno pero Es decir No siento un momento Pero te da resultado Porque Es decir El rendimiento Ha sido bueno Exceptuando algunos Pedacitos Que te pones como loco Pero El rendimiento bueno Has tenido Estás contento Con tu rendimiento Si La verdad que si Estoy Más allá de estar En una buena temporada En un buen momento Estoy muy cómodo En el club Tanto como jugador Como profe La verdad que Es el club Donde me crié Donde pasé toda mi infancia Y es algo Algo especial Seguro Seguro Ahora se viene Ayúdame Neptunia 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 ahí El viernes Es la última fecha Neptunia Como están Para Neptunia La verdad que Muy bien O sea Por ahí En estos días No hemos trabajado Demasiado exigente Porque la fecha doble Esta que pasó Fue En cuanto a lo físico Muy desgastante Fue un partido Muy Muy físico Tanto el del viernes Como el del domingo Y Como que hubo Un Cierto desgaste Claro Hasta acá el primer bloque Vamos a la pausa Y cuando regresemos Más básquet